Cuando yo empecé el tratamiento, en realidad, hace como cuatro, bueno, siendo actriz y todo, tuve muchos problemas para hablar. Tenía problemas de, ¿cómo se llama esto? Modulación, vocalización. Vocalización, claro. Porque al chocar el paladar, nunca se me notó mucho, nunca se me notó mucho las pifias que yo tenía en los dientes. Pero se notaba en el momento de hablar, de poner tubulos de ensayos, era como tirón de oreja, anda y ve, hace ejercicios de vocalización porque no se te entiende, ¿cachai? Después pasé, o sea, después mejoré eso, bla, bla, bla. Y cuando ya, miento, después salí, nos fuimos a Viña, empecé a modular, no sé por qué, pero empecé a hablar mucho mejor, bla, bla. Y me puse brackets. ¿Qué te pasó? Acabas de poner una cara. Me rompí una cosita que tenía. Estabas piscando los dientes. Bueno, la cosa es que, esto, me pusieron unos brackets, o sea, me puse el tratamiento, bla, 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 y están por dentro, están por dentro. Entonces, este tratamiento, igual me huevea la lengua, me entorpece un poco la lengua al hablar. Entonces, cuando empezó a hacer el proceso de rotación de dientes, empezaron a verse un poquito más las pifias, los detalles. Y eso, y ahora ya queda solamente un diente aquí abajo y otro acá abajito también. Pero para mi mala suerte, me pasó algo, le pasa a la gente, uno en un millón, que se me había puesto el diente negro. Diente negro, no te vayas. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que tuvimos que arreglarlo. En realidad, no es que tuvimos, sino que tenemos unos hados padrinos, no, unas hadas madrinas, o unos padrinos... El doctor Marco Álvarez y el doctor Cristóbal García. Y el doctor Cristóbal, que... Dentistas. Claro, porque los dos son cirujanos dentistas, uno en cada especialidad. El doctor García, que es el ortodoncista, empezaron rápido a tratar de buscar soluciones y... Porque se me iba a guiar con el diente negro, era horrible. De hecho, hay unas grabaciones que salieron con los dientes negros. Hay unas grabaciones que salieron ya con el diente más rosado. Y... Y ahora ya está...